Música Ahora vamos a hacer el cambio de poderes, el alcalde y los demás concejales nos impondrán la banda y la vara de mando y entonces iremos a la iglesia para hacer la misabaturra. Música Pues la alcaldesa, la que manda y los otros si quieren obedecen y si no, no. Cada año, claro, una se lo monta a su manera. Yo, como ya es la segunda vez que soy de Santa Agueda, pues un poco recordando lo que fue y lo que es ahora. Música Música Como todos los años, pues ya a partir de ahora, pues ya tenemos nueva alcaldesa. Y bueno, pues lo que les he dicho, ¿no? Que no sea solo para un día, que sea para más días, para todo el año, el resto del año, que nos puedan ayudar también como otra corporación en el ayuntamiento, ¿no? Las mujeres tienen buenas ideas y por eso pues que será una ayuda grande para nosotros. Música Pues cada dos años sale corporación nueva, han tenido que ir repitiendo ya varias mujeres, pero bueno, tenemos la suerte de que las voluntarias siempre existen. Música Música Pues este día significa para Cretas un día muy especial a la mujer y aparte de la mujer es mucha armonía, nos juntamos todas. Música Santa Agueda fue el primer pueblo que lo celebró y pues ya se han ido sumando muchos pueblos y esto te da mucha alegría. Música Pues bueno, funciona que cada dos años sale una nueva junta, hasta ahora ha sido siempre de forma voluntaria, aunque últimamente repetimos gente que ya hemos sido anteriormente, pero bueno, la cosa es que la fiesta no se acabe y que continúe. Música Este año somos Corporación Nueva, que entramos el año pasado y bueno, la inmensa mayoría ya hemos estado en otras corporaciones, pero bueno, ya sabes que en los pueblos hay que colaborar entre todos y volvemos a repetir. Muy bien, la fiesta la verdad es que empezó anoche genial. Vamos a la iglesia, reparto de tetillas, hacemos un homenaje a la mujer más longeva y a la más pequeñita y luego hay unas vaquillas para las mujeres y en la terminaria vamos a una comida de hermandad a todas las mujeres, donde hay muchos sorteos y fiesta con la charanga, bailando, muy bien, sí. Música ¡Santo, santo, santo, santo es el Dios, el amor! Santo, 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 Santo es el Dios del amor Tienos están cielo y tierra de tu gloria y esplendor Tienas están nuestras vidas, de tu bondad y tu amor ¡Osana, osana, Señor! ¡Osana, osana, al Redentor! ¡Osana, osana, osana, al Redentor! Él es nuestro voto y nuestra canción Él es nuestra alegría Él es nuestro voto y nuestra canción